El ministro de Energía, Kenneth Amia, sigue la presentación de cerca, queda impresionada, con lo cual ella mira en la Ecotec. Ella avisa que una turra de compañía infertil más de 100 millones de florín de tecnología moderna aquí, de la cual está reciclada y reguza a tu desperdicio, haciendo que no te manda nada más para dar. Mejor ainda está convertido en suje de gas, de que te va a ir back a la web. Es un proyecto muy interesante. Nosotros estamos interesados en el desarrollo de aquí. Nosotros estamos en el momento en la discusión, internamente, en el gobierno, pero también junto con CELIMAR, para finalizar una dirección con nosotros, con la manera que nos hagan los desperdicios en Aruba. Y ahorita también para stop, lo cual, Botanmira, que está tomando lugar activamente, ya para años que va, que era Kiko, en los últimos 50, 60 años, que nos pone turnos, desperdicio con un landfill, con que era INL, y nos no puede seguir sin. Y uno no está responsable para los medioambientes, un país desarrollado, no puede seguir de forma aquí. Pero dos también, que para ese uso, pasó, y tiene valor, el desperdicio aquí tiene valor. Vamos a reciclar, vamos a sacar ciertos componentes que vamos a exportar, pero vamos a usar una parte grande también, que vamos a convertir esa energía, y con ayuda, vamos a estabilizar el precio una vez más, para que sea algo corriente. El gobierno quiere que la naturaleza nos está tirando 100.000 tonos de desperdicios en Aruba. El candidato es, en un dado momento, lo maestro Bay Ecotech promete, lo cual, sin duda, lo mejora el medioambiente, va a hacer, con el agua arriba de Aruba, y evitar el quemamiento constantemente. La tecnología aquí, Ecotech, que está básicamente, y nos está discutiendo también internamente, es la tecnología que está proveniente, que es la tecnología que está guardada en el mundo. Esa es la fantasía, es la prueba que el año pasado, va a mirar que está en el gobierno, el sistema que no va a probar ningún camino en el mundo, y va a mirar que está en el fracaso total. Esa es la situación del gobierno de MEPA anterior, con el sistema que realmente nunca va a usar, hay casi 30, si no más, mil millones de flores, y hasta ahora en el mundo. Así que, sin duda, hay una prueba, que no va a probar ningún problema, y no va a probar el problema. Y ahora está en pérdida de la cadena. Si está en la cadena, no va a probar el problema. Y está lastimado que se va a perder el problema. El ministro Magdalena ha enfatizado que está en la deliberación entre Serlimar, Gobierno y Ecotec para explorar las posibilidades para traer junto a SPAR y más con Turcos para promover una isla más limpia con un medio ambiente duradero.